La Búsqueda de Oportunidades Académicas Lo que va a hacer es reducir el tiempo de búsqueda. Cuando yo realicé la búsqueda para la maestría, gasté cerca de nueve meses buscando becas que se ajustaran a lo mío. Y esto es un tiempo valioso. La dificultad para ubicar estas oportunidades hace que muchas becas se pierdan por falta de aspirantes. Los colombianos, por un lado, o no se enteran de estas becas o las aplicaciones están mal hechas. Entonces existe dinero, existen becas dirigidas exclusivamente para nosotros. En este momento, por ejemplo, la aplicación tiene cerca de dos mil quinientas becas. Por eso diseñó una herramienta completa que ayuda a ubicar lo que realmente se necesita. La aplicación le entrega las becas que se ajustan a sus preferencias. Entonces allí encuentra una descripción de la beca, un enlace para hacer la aplicación, una estrella que permite guardar las becas en favoritas y, finalmente, una asesoría para preparar la documentación y la carta de motivación de la mejor manera. La descarga de la aplicación es gratuita.